Y las mujeres seguimos arrasando en Hollywood, señores, y hoy les tengo dos noticias que tienen las palabras Girl Power tatuaras encima. La primera es que Peter Pan ahora es mujer. Y la afortunada de este cambio de sexo es nada más y nada menos que Alison Williams, famosa por interpretar a Marnie en Girls. Williams usó una peluca para este photoshoot, pero se ofreció a cortarse el cabello para cuando el momento de rodar llegue. Y a mí me parece genial, porque Peter Pan siempre tuvo cara de niña, ¿eh? En esta escena uno no sabe quién es Wendy. No recordaba la voz creepy de Peter Pan en esa escena. Y siguiendo con las mujeres, ¿ustedes recuerdan a Margot Robbie, la sexy novia de Leo DiCaprio en The Wolf of Wall Street? Bueno, ¿se acuerdan cómo lo ponía a sufrir bastante? Y eso ponía a Leo súper bravo. Bueno, resulta que esta bomba sexy está en conversaciones para protagonizar la adaptación cinematográfica de Ghost in the Shell, el famoso anime japonés, y todos los nerds están que bailan en una pata. La cinta cuenta la historia sobre una policía encubierta que trata de resolver delitos cibernéticos, tema que ha tenido resonancia esta semana con las fotos robadas de Light Cloud de varias famosas como Jennifer Lawrence, y estará dirigida por Rupert Sanders. Las mujeres vamos para arriba, señores, como Peter Pan. ¡Off to Neverland! Ustedes nunca jamás se vayan de VarietyLatino.com para que se enteren de todo lo que pasa en Hollywood. Y no olviden también de seguirnos en todas nuestras redes sociales.